Para el famoso Kobe Quintero Con tu grupo como Jimmy Estrella Para Snoopy Quintero y la organización que se está pasando de sabor Aun puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas Volveré Oh que difícil es Vivir sin tu amor La carta dice espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo y yo Volveré Oh que difícil es Vivir sin tu amor Para Green Boy el que representa a los románticos del sabor Y para Rami Quintero y su amor Laura Aun puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas Volveré Oh que difícil es Vivir sin tu amor La carta dice espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo y yo Volveré Oh que difícil es Vivir sin tu amor Oh que difícil es Vivir sin tu amor 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 Un año no es un siglo y yo Volveré Volveré Oh que difícil es Vivir sin tu amor Volveré 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 Gracias.